Salmo, seguimos enviándole corridos y canciones Como nos llaman Corriazo de Tolino Infante Dice más o menos Barco de Campo Ramón Nació en tierras de Al Capone Mejor dicho allá en Chicago Pero se creó en California Sus padres son mexicanos Le apodan Tolino Infante Por Culiacán respalado Sufrió mucho cuando niño Por culpa de la pobreza Mucha gente lo humillaba No tenía ni bicicleta Dormía en los autos Y a veces en la banqueta Duelen las humillaciones La necesidad te obliga Cuando no se tienen opciones Hay que desafiar la vida Hace un peso en los negocios Tres años Tolín tenía Muy pronto se hizo valioso Gracias al señor de arriba Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos Hoy tiene muchos amigos Dinero y carros del año Sus hobbies son los casinos Y también el tiro al blanco Trae una cuarenta y cinco Del caballito arrendado Y no la piensa ni tantito Relincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los gringos les fascina Y mientras sigan pagando Tendrán toda lo que pida Un saludo a mi privada También a mi compa Pepe Y gracias compadre Talín Usted siempre me hizo fuerte Y retombe los locales Ahora que ya hay billete Mi nombre es Héctor Infante El radio para mi gente